Don José, Fernando, miremos los números de COVID Panamá. COVID-19 Panamá, si me ayuda Noemí con la primera gráfica, el Minsa nos informó de 400.000 casos positivos redondos. Ahí está la primera gráfica. Ayer hubo 789 casos positivos, de un total de 9.486 pruebas que se realizaron. El porcentaje de positividad de ayer, 8.3. Durante las últimas semanas estamos sobre 8. Esta gráfica que nos dice, vamos al alza. Podemos afirmar categóricamente que seguimos al alza, estamos en una tercera ola. Sin duda, de mantener los acontecimientos como se están dando en el COVID-19, esto es lo que va a ocurrir, alza. Miren la siguiente gráfica, que es la que nos dice a nosotros el efecto de alza. Ahí está. Estos son los casos activos. Ayer se reportaron 11.988 casos activos. 3% de casos activos hace unas semanas, estábamos en 1.1. Hemos triplicado los casos activos en las últimas semanas. Estábamos en 3.800, estamos cerca de 12.000 ya. A esa gráfica nos está diciendo a nosotros el peligro. ¿Qué significa eso? Ahí está. Este es el sistema hospitalario en materia de camas y de cuidados intensivos. Observe la curva de abajo, cuidados intensivos, a partir, casi al final, mire cómo ella va subiendo. Hoy, ayer aparecimos con 102 casos de casos activos, nos montamos sobre 100, pasamos de Pueblo 50, 75 y estamos montados sobre 100. Observe la relación entre nosotros y Costa Rica. Costa Rica va bajando, nosotros vamos subiendo, Colombia va subiendo junto con nosotros. La relación entre Colombia y Panamá en casos activos es de 20. La relación entre Costa Rica bajó a 6, estaban 10. 12 llegó a estar. Bien. Esto nos está indicando a nosotros que se reportaron 579 casos en camas y ya, por ejemplo, el Hospital Santo Tomás ha tenido que dar instrucciones para que más de la mitad de las camas, de los cuidados intensivos, se dediquen a COVID. Esa es la presión que pone todo esto sobre este sistema. Eso es lo que tenemos que evitar. Pásenme a la siguiente gráfica. Ahí está. La mortalidad ha estado fluctuando en nosotros. Ayer hubo 10 casos. Hemos estado oscilando. Y en la medida en que va subiendo la positividad y va aumentando la gente en camas y en cuidados intensivos, tenemos esto. ¿Y qué está ocurriendo? Mucha gente no le está prestando atención y cuando obtiene los primeros síntomas, y recuerde que hay la sintomatología, va variando. Entonces, cuando usted llega tarde al hospital, la probabilidad de que usted tenga una crisis aguda y la ocasión de la muerte aumenta. Porque la gente dice, no, no, yo me curo. Sobre todo la gente más joven. Ahí está el peligro de esto. Pásenme a la siguiente gráfica. Mire lo que está. Mire esta gráfica de barras. Observe el número de muertos por semana. La semana anterior estábamos en 31, subimos a 49. Y si usted observa la gráfica ahora, la gráfica, se da cuenta dónde está prácticamente por allá por marzo. Y mire la cantidad de funciones por semana. Se ha incrementado sustancialmente. Ahí está lo que le estoy diciendo. Pásenme a la siguiente gráfica. Ahí está. El aumento de los positivos es un hecho estadísticamente predecible de mantener la situación que tenemos ahora mismo. Ahí están todas las gráficas. Ahora les resumo. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nosotros calculamos el RT. Recuerden que el RT es mucho más efectivo como medida epidemiológica para ver el desarrollo de cualquier epidemia o pandemia al principio de la pandemia. Después sigue siendo un indicador importante, pero va teniendo menor importancia porque el comportamiento del virus ya lo tenemos medido por otra forma. Sabemos cómo se distribuye, qué población ataca. Entonces el RT es un elemento a considerar. Nosotros lo tenemos calculado para esta semana en 1.16 al final. Mañana ellos nos dirán y usaremos el oficial del MINSA. Ellos lo tenían en 1.08 la semana pasada. Nosotros hemos hecho el cálculo del RT para los próximos días en 1.16 con base a la información disponible. Pero los casos positivos están en la alza. La mortalidad está en la alza, en variaciones. Y los casos activos se han disparado tres veces. Hemos vacunado más gente. Tenemos más pruebas realizadas. Hasta este momento Panamá ha realizado cerca de 3 millones de pruebas. Tenemos más de 1.400.000 gente vacunada. Tenemos vacunas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra confrontación? Nosotros tenemos que concentrarnos en la vacunación. Y usted, si tiene disponible vacuna, y usted está en... Vacúnese. La mayoría de la gente que está contaminada y llegando al hospital no está vacunada. La mayoría. No quiere decir que si usted se vacuna tiene 100% de protección. Si usted se vacuna y le da COVID, el impacto en usted será menor. No tenga la menor duda en eso. No se deje de llevar por las informaciones falsas que se ponen en la red de los que no se quieren vacunar. Vacúnese. La vacuna es nuestra principal arma junto a la mitigación mientras llegamos a tener inmunidad de rebaño. Tan simple. Seguimos como estamos y vamos a la alza, Fernando. Bien. Eso dicen los números. Quisiera hablarle de un par de temas. Ayer, gasté una parte de mi tiempo leyendo informaciones de varios temas. Voy a coger dos para darle un ejemplo. Vi unas declaraciones que hizo el ex magistrado Harry Díaz a la periodista Flor Mirache en la columna de ella del Knockout. Me llamó la atención cómo un ex magistrado puede expresarse de la forma que se expresó presentando acusaciones sin presentar ninguna prueba. Y como si hubiese una colusión entre la periodista que ya tenía una apreciación subjetiva de lo que quería preguntar y él contestando lo que ella quería oír. Fíjese esta pregunta. ¿Cuánto del defalco lleva sello del contralor? Pregúntame Mirache. Flor Mirache. Usted se lee la columna para cualquier abogado penalista. En ninguna de las cosas que ha dicho el señor Díaz. Incluso parte de lo que ha dicho ha sido contradicido por sus propios colegas en la Corte. Fíjese esta pregunta. En esto no se ha aprobado ninguno de los defalcos. Y ahí la constitución, debe saberlo el señor Díaz, lo obliga a él. Quizás no a tanto a Flor Mirache que no es abogada. Pero él. Pero él no es penalista. A presumir la inocencia. Pero fíjese lo que dice Díaz. Dice él. Él es la figura clave, referencia al contralor. Hay que preguntarse por qué su hijo salió de la firma en la que estaba para dedicarse a hacer reclamos en contraloría. ¿Qué parte del conflicto de intereses no entienden estos señores? Uno se pregunta ahora. ¿Qué información tiene Díaz de que el hijo del contralor está haciendo esto? Porque la información que yo dispengo es que él no ha hecho nada. Y que al contrario, en los contratos en los que él firma como abogado, uno de los artículos que aparece es que ellos no hacen ninguna operación en la contraloría general de la Nación. No es necesario que lo hagan, es decirlo así. Pero, ¿por qué él hace eso? Ignorando y ni presentando ninguna prueba. Él dice, en el caso de tal, yo quisiera retar al señor Díaz que nos diga cuál caso tiene él del hijo del señor contralor en la que él ha hecho un reclamo en la contraloría. ¿Y por qué esto es importante? Porque a lo largo de esta intervención es el subjetivismo en complicidad con una periodista que no busca la verdad, porque ya la tiene. Sí, Juan Can, es reafirmar lo que dicen ellos. Pero la verdad que ella tiene no está confirmada de ningún lado. Porque en materia jurídica no es que yo opine que alguien es criminal. Es si yo puedo probar que alguien es criminal. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros defendemos aquí los derechos de la presunción de inocencia o del estado de inocencia. Ellos asumen que ellos son jueces y fiscales. Es esto de peligro. Pero después vi en ministros de la administración de presentes, particularmente a Sánchez Cárdenas y vi al señor Ruter de TV2 y a la señora Sabrina Vagal disparando contra todo con respecto al FUNA portuario. Ok, vamos a recordarle algunas cosas que usted debe saber. Y quizás que si ellos quieren que los demiendan. A ver, en Panamá existen varios puertos, concesiones portuarias otorgadas. De esas concesiones portuarias otorgadas son contratos, leyes, con una vigencia de entre 40 y 50 años. Dos puertos importantes que operan en Panamá eficientemente ya se le han prorrogado automáticamente, automáticamente, la extensión a 20 años más. Porque está en el contrato. Y ninguno de esos puertos, el estado tiene acciones ahí. Esa es la primera cosa que usted debe saber. Ya. Usted lo ha visto ellos hablando sobre alguno de esos puertos. Nada más, no tienen por qué hablar. Porque no están en el contrato. Eso está bien. En el caso de Panamá, Paul, el ministro Sánchez Cárdenas, cuando era ministro, en la administración de Pérez Valladares, se firmó este acuerdo, que es un acuerdo correcto, una estrategia correcta, la estrategia portuaria diseñada por Ernesto Pérez Valladares, que nos tocó impulsar a todos, a mí me tocó trabajar con Gabriel y con el exdirector de la portuaria, Hugo Torrijos, buscando, ¿qué nos dimos cuenta en el mundo? Que el mundo tenía unas competencias, recuerda que estábamos abriendo el mercado, y nosotros no teníamos puertos. Y no teníamos experiencia. Y miramos todo lo que estaba pasando en el mundo, y el presidente Valladares aprobó una estrategia, y traímos aquí a Evergreen, que se iba para Jamaica, y traímos a Hopkinson, y le dimos un contrato de largo plazo, debido en dos, que a la mitad de la concesión se hace un análisis, si se cumplía o no, y se cumplía automáticamente, ¿por qué? Para garantizar las inversiones, garantizar la estabilidad, y tres, para traer carga. Entonces Sánchez Carrión afirmó eso. Y si usted quiere decir ahora, que no, bueno, es que ahora yo, hay que renegociar el contrato, bueno, si usted lo puede renegociar, puede eliminarlo si quiere, pero tiene que pagar la demanda que le van a poner, y tiene que decir, vamos a parar la carga por Panamá. Y fíjese, tan efectiva fue la estrategia, que nosotros manejábamos 120 mil a 130 mil TEUS, en el año 90 y tanto. Hoy manejamos cerca de 8 millones, y fue bajo la administración de Martín Torrijos, que la carga y descarga se subió a 12 dólares. Y yo le voy a dar una cifra, por ejemplo, en el gobierno de Pérez Valladares, en el caso de Panamá Pobre, el país recibió 64 millones de dólares, redondo. Cuando Martín Torrijos logró el acuerdo, subió a 127, Mireia lo subió a 86, Martínez lo mantuvo en 76 millones, Juan Carlos Varela en 81, y Cortízo lo eleva a 175 millones de dólares. Pero más importante que eso, es que los puertos constituyen uno de los elementos más importantes y exitosos de la estrategia económica de este país. Ahí está. Este es el mismo caso que cuando Liriola Pití, ¿se acuerda de ella? Directora del IPAT. Del IPAT en ese entonces. Ella diseñó una de las estrategias de turismo más exitosas bajo la administración de la señora Mireia Moscoso. Estrategia que va a mantener después Martín Torrijos, Rubén Blades, ¿se recuerdan? que lo va a mantener Ricardo Martinelli y lo va a mantener Varela, pero que la pandemia nos ha golpeado y nosotros diseñamos una estrategia, igual que la estrategia portuaria, la ampliación del canal, todo lo que es el desarrollo de las fibras ópticas, fueron parte de ese desarrollo y el desarrollo de los aeropuertos. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle al señor Ritter, ¿cuánto paga el grupo Mota por el uso de los aeropuertos? Nada. ¿Cuánto paga? Ni siquiera el counter paga. Vale. ¿Para qué hablemos de esto? eso es malo. No, yo creo que ese aeropuerto que se hizo con la visión de Ricardo Martinelli tenía la intención de construir el mejor aeropuerto de América Latina que tiene hoy un uso casi exclusivo. Eso debe de ser un aeropuerto para los abiertos, mayor competencia. Pero hoy, pregúnteles a ellos, entonces, ¿por qué le planteo esto? Porque uno de los disparates más grandes que yo vi era que la estructura que los dingos nos habían dejado a nosotros en Puerto valía 4 mil millones en el paseo. Vaya locura. Póngase una foto aérea del 79 y el 80 del 90 o del 94 cuando vaya a dar exitosamente negocio todo esto y se dará cuenta que ahí no había nada. Es más, PSA y MIT tuvieron que rellenar, acondicionar, invertir. Nosotros en Puerto hemos metido más de 5 mil millones porque los gringos tenían eso para uso exclusivo de barcos de guerra. Ahí no había para manejar contenedores de nada. Entonces, una estrategia exitosa está siendo atacada ¿por qué? Uno siempre, siempre me pregunta ¿este ataque selectivo a qué se debe? Bien, es que hay otros intereses que están destinados a creer que ellos deben manejar eso y ahora quedarse con el negocio. Estos puertos que usted ve ahí que han hecho todos estos puertos que han mencionado PSA, PPC, MIT, CPC allá en el Caribe, ¿cómo se llama? Everly. No estaban allí. Ahí no había nada. Igual que el canal los gringos nos dieron a nosotros si nos dieron operativo pero nosotros tuvimos que ampliarlo y nos gastamos 5 mil millones. Obrito no se acuerda de eso. Yo les pregunto nada más esas cosas ¿por qué? Porque estamos desviando el debate y sobre la base de este debate es que se comienzan a acusar a funcionarios como este de la Contraloría General de la República. Yo quisiera decirle a ustedes que este exceso además se prestan algunos llamados jueces a ser decir lo que el oído receptivo del otro quiere escuchar. Ninguno tiene un sentido crítico ni de los conocimientos. El contrato parece que se firmó bajo la administración de Pérez Valladares tenía una vigencia de 50 años dividido en dos y tenía la posibilidad de que cualquiera de las partes pudiera pedir cosas y de hecho se hicieron modificaciones y en el sentido general la estrategia ha sido exitosa. Mire el desarrollo portuario les voy a decir algo más el exitoso desarrollo portuario nos hizo colocarnos a nosotros entre el primero y tercer lugar de los puertos de América Latina y América General y obligamos a los Estados Unidos a tener modernizaciones en la costa oeste de los Estados Unidos y elevamos la carga como movimiento de Cortendona a 8 millones y tenemos que llevarlo a 15 millones ese es nuestro objetivo y por eso yo me pronuncio siempre por la estabilización de ese desarrollo portuario igual que me preocupo por la estabilización de nuestra política de turismo porque la pandemia nos sacó pero tenemos que volver tenemos que volver entonces si usted lo firmó ¿por qué lo firmó? pues si lo consideraba entonces usan a Torrijos como un elemento de lucha en forma incorrecta porque esa estrategia fue objeto de una profunda discusión en el seno de la administración peregrinaria y fue una estrategia exitosa sin duda alguna así es te lo dejo a ese tamaño porque de eso escuché cantidad de cosas que se dicen alegremente y nadie yo lo que quiero es que tengamos un sentido crítico a mirar las cosas porque ahora mismo es más fácil ser crítico a pesar de ser actor de haber sido el actor material y intelectual de lo que se hizo entonces se desprende porque quieren tener oído receptivo a cualquiera hacer su proyecto pero usted tiene derecho a tener discrepancias de las cosas lo que no tiene derecho probablemente es a usar cifras equivocadas así es